¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal perros. Acá me encuentran festejando Pascuas con el abuelo que se está mandando un lechoncito acá. ¿Cómo va ese abuelo? Tenemos un lechoncito ahí que se lo compró el tío Leo. Tenemos ahí también un pollito. En el super asador que fabricó el Leo. Leo es mi tío flaco. Y ahora va a venir la masa. Estamos acá en la casa de mi bisabuelo, digamos, de donde vio Leo ahora. Y acá está el nahuel. The chill, relax. ¿Por qué tiene cara de Rockpeer mal asesino? Y acá tenemos acá unos pescaditos japoneses, guachos, que son unas carpitas de colores. Bueno, no se alcanzan a ver porque están durmiendo, me parece. O no sé si se han muerto. Lo mejor ahora va a venir mi prima y capaz que le... ¡Ah, no! Ahí están, miren. Ahí están. ¿Lo alcanzan a ver? Acá se levantó mi prima guachos. Recién alcancé a ver uno, pero no se alcanzan a ver. No se dejan ver. Tienes que hacerlo de comer. ¿Ah, esa es comida? Es comida de perro. Ah, comida de perro, comen los pescados. A ver, ciclón. ¿Ciclón se llama? Sí. ¿Y pa' qué lo mole? Ah, pa' los pescados. Ah, pero... ¿Tenés clara? La estética. ¿Estos son japoneses o no? Ah, pero sos re pescadora. ¿Cuántos tenés? Quince. ¿Quince ahí adentro? Uy, pero no se ve tantos pescados. ¿Y le cambies el agua o no? Sí, pero como llueve se asocia rápido. En fin, guachos. ¿Y tenés algo más para mostrarme? Los conejos. Mostrame el conejo. Para mí, los conejos. Es que es media bichera mi prima, guachos. Conejos para el escabeche, guachos. Este es el gallinero. Que da un huevito a las gallinas. ¡Uy, mira esos gallos! ¿Cuántos conejos tenés? Dos. Chocolate y la gala. Chocolate y gala. ¿Y por qué le pusiste chocolate y gala? A ver, ciclón. ¿Pasa? No, él no puede poner. Ay, mirá lo que son, guachos. ¿Y son malos estos o no? La otra sí, este no. ¿Qué, pero te muerden así, guachos? No, pero tiene miedo. ¿Este quién es? Chocolate. ¿Y por qué se llama chocolate si no está marrón? ¿Y ese pollito? No sé. ¿Y no se te escapan? Tipo, se hacen huecos así y se van para el otro terreno. La coneja, para el otro terreno no. Él es macho, no hace huecos. Las conejas. ¿Las conejas hembras en huecos? Pasa las madriguetas. Mira el conejo ahora. Mira, vení. Acá hay un montón de nariz. Fíjate que no pasa ciclón. ¿Los hace huecos hasta el conejo? No, pero no. ¿Y este malo, él que está acá? Ve, mirá, esta sí hace huecos. Ah, o sea, las conejas. ¿Las conejas machos en huecos? Sí, para las crías. ¿Las conejas machos? Las conejas machos. ¿Y dónde está? ¿Atenso? Gala. Acá está. Es aquella. Pero esta no se deja tocar. Es la hija del otro. Ah, pero este tenía que haberse llamado chocolate. Mirá, es marroncito. Se llama Gala. Gala. Yo conozco una Gala de Dilar. ¿Y se escapa a los terrenos? No, pero el terreno no. Se escapa a por este terreno. Parece a Dilar. Mira, está adentro. También hizo todo hueco. ¿Y no hay ratas acá? Sí. Ah. Pero claro. En fin, guachos. Miren cómo son las casitas todas. Parece un zoológico lo que tenés acá. Y todo esto se encarga a mi prima en mantenerlo. Así como la ven, media tincha. Es campera. Y bueno, también tiene un montón de gallinas y gallos. ¿Y se llevan bien las gallinas con los conejos? No. ¿Se odian? Chocolate se les quiere subir. ¿Ustedes gallos tenés? Sí. ¿Y no se peleen? No, porque este es el macho. Yo les estoy con miedo a los gallos. Una vuelta me hizo gusto uno. Sí, son malos. Ven, ven, ven. ¿Me vas a jagar? ¿Qué? ¿El gallo agarrás? Sí. Ah, pero eso es rimacha. Es malcito, se ve. Mirá lo que es ese gallito. Una cara de malo tiene. El clan no. Si no, lo prende. Se los come a los pollos. Está fachero esto, eh. Viste esto que siempre tiene en el cuello. Y pega, muevelo así. A ver, espera. Ah, sí. Como que tiene un estabilizador. Sí, sí, mirá. Estabilizador por dos pesos. Qué culio. Nah, increíble tu zoológico. ¿Cómo era tu nombre? Lucía. Lucía. No. 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 Hace trucos el perro, ¿sabias? ¿Hace bizcochuro también? Pero eso de campo en serio Es picante, es picante ¿Cómo está? Es picante Está mojadito Y ella es mi bisabuelo Bueno machos, ahí viene el gordo de manza Con su mujer Y nada, vamos a comer acá, miren la mesita que hay De chill En fin guachitos Miren la casilla del ciclón La arrancamos con un vinito suave guachitos Mientras la tía cose Bueno machitos, ya comimos el super lechón Estaba muy bueno con el pollo Y me di cuenta que mi tío tiene acá Una cama elástica No, una cama de estas Está rota, me parece Sí, mira Se sentó el gordo de la masa No amigo, qué lástima Estas cosas me quedan de gusto a mí Ahí están cambiando el agua de los pescados Está muy bien de pastita, amigo El patio acá ¿La nueva? Sí Sí, es una verga Sí guachitos Vamos a desayunar En el parador por 90 pesos ¿Se acuerdan de este lugar? Hace poco subí un video que se viralizó Llevo a los 10 mil visitas El 18T Plateada Bueno, se ve un carajo en la cámara esta Afuera Adentro Se ve muy iluminada En fin Acá está el super desayunazo Bueno, perritos Terminamos de tomar el super merienda Ahora me tengo que ir a hacer un poco de ejercicio Para nivelar un poco las cosas La verdad que nos quedamos impresionados con el precio, guachos Del café 1800 cada uno No se te pensaba que estaba como 3000 cada uno Pero estaba un dólar con 8 Cada café O sea, es un regalo O sea, tienen que perder plata de alguna forma No hay chance que salga tan barato ¿Viste la caja mía que tiene? ¿Le gusta viajar al tipo? ¿Le gusta viajar al loco ese amigo? ¿Qué carajo? O sea, suscríbanse En peguen un like ¿Y qué más gorda? Activen la camanita Activen la camanita Esa